Y entonces Volvimos a esto Tenemos un sujeto llamado Glapetaculos, es un hombre que usa Un arma muy inteligente para el sistema De defensa que estamos utilizando ahora Volvimos a ser bueno Con Con el sentry, vos tenés que agarrar munición Y de vuelta, pum Y luego, pa, 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 distraerlo Se llama bitear, entonces Le hacen esa arma, él se encaja y vos sos como No, no le peguen, no le peguen, no, no Y lo matás, te curás Y seguís con tu vida, tu vida de Hombre amor, de familia amoroso Equipado con una mini sentry Entonces vos vas a despegarse, esperás un bloque Ves que no muere, bueno Entonces tirás, pum Dos piñas acá, un dispenser acá Pum, pum Sacás el arma y le pegás el heavy El heavy le va a pegar a la mini sentry, así que tenés que dar la vuelta Y le pegás a esta porquería, que es esto que ya agarró Eh, 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 y le pegás al Pum, 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 pum Y no sabes dónde, ah, pum, no sabes dónde le pegan Están todos locos Y vos caminás Recuerden que la vida es Estar tranquilos Así que ustedes tenemos que Ustedes, a ver, tienen que entender Este juego, no hay que insultar Hay que tener cuidado ¿Quién es Jorge? ¿Por qué es ese pendejo que veo en verde? ¿Por qué lo veo en verde? ¿Y vos quién sos? ¿Qué querés de mí, Camilia? ¿Qué querés de mí? Hombre malvado y ruin ¿Qué? Paren mi sentry, dale, paren mi sentry Si me gusta, paren mi sentry Yo voy a curarme Y ahora Te cago a tiros Y yo es un juego de... Y ahora para este capítulo Les voy a enseñar a jugar con el... El, 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 el... ¿Cómo llama este pelotudo? El... El soldificador Si, vamos a jugar con el soldificador ¿Eh? Arcano se sale, ¿entendés? Ahí tenés, arcano se sale Así que... Tenemos, como dijo Ed Princess Un gran cantante de jazz Tiramos una bomba ahí Para advertencia Porque capaz que hay un hombre ahí Y te busca de miedo No hay nadie Así que decís Ah, muy bien, muy bien Y avanzás Tirás acá tu grafitti ¿Eh? Yo quedo en tu casa Estos son los de mis señores ¡Oh! Y le doy un heavy ahí Esperamos y... ¡BOOM! Al fucking Engie Ahora sabemos que hay una sentry ahí Así que hacemos Así Así Agarramos la vida Y esperamos un toque El heavy está distraído Así que lo matamos Esperamos que el hijo de puta Este volvió ¡Andate de tu casa! ¡Sos un forro! ¡NICO! ¡NICO! ¡Ya te fue! Ay, nuestro hermoso Logar de... De spawn Tan conocido Tan familiarizado Porque es un... Juego pacífico este Estas no son armas de verdad No, no, no Son armas nerf Tiran dardos de goma Entonces disparamos Porque su equipo tiene un médico No como nosotros Que no tenemos un médico Pero tenemos Dos olies ¡Bien! ¡Me encanta que me la metan por el culo! Ya básicamente Mi pito subió a otro Reino De... De... De poder Soy tan bueno Que ahora tengo que... Miren Me da a él Pensé que era un spy No sé por qué Y luego vamos por acá Hay un heavy allá Ya hay un hijo de puta Enji Que es igual que yo De tonero Así que Hay un heavy Disparamos guanda bomba Y nos vamos ¿Qué tenemos que irnos? Porque es una trampa Para que nos sigan Ahí está jugando Ahí más Y está jugando Al CS Qué raro Entonces vamos por acá Caminamos Y dice Blue Builders League Uniter ¿Entienden? Blue Y tenemos el Zodiac Que le salió mal Así que Zodiac Va a querer subir de vuelta Y no Así que lo voy a encontrar Más adelante Eh... Cuando veamos La nueva cinta De video Susana Y sus bircabonatos De Zodiac Podemos oír Una Sentry Escuchen con atención Ahí solamente Porque no Soy Don Azren No tengo que Sos un pajero Y luego jugamos Con la clase Farmacéutica Que es el Medic Y con el Medic Tenemos que hacer Píldoras Para que nuestro equipo Sea Salga vivo ¿No? Tenemos que hacer Píldoras Que tengan Que cure Los síntomas Del refrio Que somos unos buenos Médicos Así que nuestro team Tiene que vivir Ah Vamos a poner el nombre Nuestra droga Se va a llamar Drox Moritenico Ahí va Tenemos la cura Contra el refrio La famosa Moritenico Se vende por cuánto? Ah Se vende por 63 morilacos Muy buena producción De droga ¿Cuánto costa hacerla? 37 Casi Tenemos un Total de Mucha plata Ahí va Ahí va Compestidores Un nuevo producto Barclay El cozo Es una competencia Contra Barclay Coraway Ok El Engie El Engie rojo Hizo Otra Droga Del refrio Para vencernos Así que Tenemos que Crear Una relación Mejorada De nuestro refrio Vamos a agregarle Vamos a agregarle La puta Que te parió A eso Vamos a agregar Gordo Vamos a agregarle Vamos a sacar otra droga Ahí va Vamos a ser Friendly Para la familia Vamos a comprar ¿Cuánta plata tengo? ¿Dónde mierda? Decía mi plata Que es un juego De mierda este Ahí abajo dice A ver No, no, no Voy a jugar Voy a ser un buen juego Vamos a comprar más productos Y vamos a A ver si podemos Descubrir Algo que La gente quiera Medicina psicológica Es lo que yo necesito Medicina psicológica Tres Explodadores Tres Explodadores Ahí está Le vendamos curas Cura De Word Sexual Health Oh sí Bebé Cura sexual Vamos a investigar Quiero investigar Una Y si no invento Una Me voy a morir De Así que tenemos Para la clase Medic Esto es clase Medic Un poco complicada Es muy distinto Como se juega En las demás clases Como pueden ver Pero podemos Tener medicinas Como por ejemplo Este Saca Lo caído Bueno La puta Bueno Bueno 17 puntos Ahí va Podemos poner Que se disuelva Que se meta Metete Y te va a gustar Encima Pedazo de pelo Vamos a hacer que Ah Ahí va Y que salga Y se meta De vuelta Tan complicado De meterla Hoy en día A la puta Madre Ahí va Vamos a meterla De vuelta Y meterla Una vez más Y después Vamos a hacer Que se cree Una píldora Una píldora Ahí está Y una píldora La vamos a poner Acá Y vamos a hacer Así Mira Esto se va a enchufar Y va a hacer Pú 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 Eh Eh Pú Pú Ahí tenemos Pipi Pipi Papu Repiola Y ya está Vamos a hacer más rápido Porque el equipo azul Lo va a atacar Así que tiene que ir rápido Ven Ahí va Pchu Pchu Está muy bueno Ahí tenemos la mega mejora Que esto cursa acá Los Los Wards De mucha manera Tenemos las píldoritas Se va a llamar Eh Eh A la mierda Al equipo azul Porque es un equipo De mierda Somos homo rojo For life Ahí va el nombre Vamos a poner Eh Eh Drogs Warty Punish Bueno Vamos a dejarlo así Porque queda lindo Puse enter sin querer en realidad Pero bueno No es que generamos mucha plata Vamos a ver como está la compañía A la compañía está Este es nuestra compañía Este es el médico De Tianfortress Claramente Como pueden ver Es igual Al Estoy perdiendo plata ¿Por qué? Ah 5 mil Ok Y esto es complicado Viste Porque A ver Esto que tiene Esto tiene lo mismo Tiene 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 lo mismo ¿Por qué? Está complicado Vemos que con la clase de médico No podemos Así que volvemos al Engie Es un nuevo update Es un nuevo update Este En el cual No somos el Engie De Tianfortress Sino somos el Engie El primo del Engie Claro El que mantiene a todo el equipo Porque la plata Tiene que ir a algún lado Así que este chabón Se encarga de armar las armas Y todo eso Pero el equipo rojo Vino Hizo mierda todo Así que hay que empezar Todo de vuelta Porque Son unas malas personas Así que vamos a A avanzar Con esto De El nuevo Engie De Tianfortress Me gusta mucho La jugabilidad Los gráficos Están mucho mejores Es porque Es como Están For 3 Están Tean For 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 3 3 3 4 Porque 3 3 Es un gran avance Me gusta mucho Pero Me parece que nuestro team Requiere otro Otro Que jugar con el Heavy Si que jugar con el Heavy Me parece que el Heavy Va a ayudar al team A tener ese dossier Que todo el mundo quiere Así que vamos a Ah Este Este no es el Heavy A veces me confundo Elegí al Spy Bueno no importa Vamos a jugar con el Spy Dicen que es una buena clase Es que es una clase Muy Muy Versátil Dice que puede servir para todo Dice que puede servir para todo Tipo de Versatilidades ¿No? Como por ejemplo Matar a tu team Tenés la famosa El famosa El cuchillo ¿Ves? Ese de allá Eso Eso es un hombre Que Ese de allá Ese es el Sol Y él haciendo Rocker Jump El que estaba ahí Ese es el Aguió Este Que es un juego Medio loco ¿Vieron? Así que Estamos yendo A buscar El cuchillo del Spy Porque como todo Juega de TeamFuego 3 Sabe Que nuestro cuchillo Está en las manos De un hombre Con problema psiquiátrico Así que Agarramos la pistola Del Spy Que es con silenciador Y le ¡Eh! ¡Pum! Lo sacamos ¿Cómo me parece para violarlo? ¿Eh? Y agarramos El cuchillo del Spy Ahora sí Ahora podemos disfrazarnos Del equipo enemigo Vamos a disfrazarnos Del equipo El equipo Psiquiatra Me parece que No, no, no Vamos a seguir así Vamos a ser los invisibles Invisibles A mitad del camino Porque es La manera de ganar Como pueden ver Nadie nos reconoce Nadie nos dice nada Porque Ese es un Spy Que no sobrevivió Nadie nos dice nada Porque Somos El Spy Estoy cansado De repetírselo Gente Por favor Aprendense el libreto Ven Somos el Spy Hasta puede hacer cosas de Spy Ven Hay un tipo ¡Eh! ¡Pum! La puñale Y fue Kill Skill No aparece Los stats de kill Eso no es una Esto Cuando haces una kill Opina vez Te ponen una cut Sin policial Pero eso No pasa nada No pasa nada Me preocupa Porque no estoy viendo Mi notificación de kill Así que puede ser Que sea un Spy Usando el Death Ringer Que es un reloj Que simula su muerte Pero bueno Vamos a avanzar Hasta la planta baja ¿Dónde? ¡Ah! ¡El equipo rojo! Ahí Lo apuñalamos Ahí va Nos vieron Ah, ahí está Ahí lo apuñalamos ¿Eh? Y se muere Así que vamos por acá Tenemos que irnos Al campo de combate Porque No, no Ese es un Sol Y el equipo rojo No hay que escucharlo No hay que escucharlo Tenemos que irnos de acá Porque tenemos que ir Al campo de combate El equipo rojo me encontró El equipo rojo me encontró Porque se me fue La invisibilitation La invisibilitation En la versión mejorada La invisibilita Entonces te nos vamos Ven, permiso Tengo que ir a A Dust Bowl Tengo que ir a Two Fort Permiso Permiso Tengo que ir a Dust Bowl Permiso Tengo que irme a Dust Bowl La gente te va a dejar ir Porque estupidad es jugando Permiso Tengo que irme a Dust Bowl Permiso Me confundí de lado Permiso Permiso Ahí va Y ahora vamos a Dust Bowl A terminar nuestra misión Para el equipo azul Ahí vamos Y ahora nos vemos a Dust Bowl Una vez después de terminar De llegar a Dust Bowl Vos tenés que armar la casa Porque Siendo un Spy Tenés que acampar Porque te pueden encontrar Así que yo recomiendo Para los que juegan Spy Por primera vez Que armen una especie de choza Así Chiquita Porque tienen que ir a Dust Bowl Porque Tu equipo está perdiendo Así que tenés que apurarte En construir Dormir una siesta Y volver al combate Claramente Porque el dossier Aún sigue siendo Problema De nuestro equipo Porque estamos perdiéndolo Así que Tenemos que construir Una casa Pequenita Que no ocupe Espacio Ni nada Y que sea Útil Siempre con la palabra Útil Y Si quieren Pueden hacerle detalles Pero yo les recomiendo Que no Porque puede venir Un piro Y prender fuego Todo Lo cual Nunca es bueno Pero Como no estamos Cerca de Dust Bowl No creo que pase nada Una vez que terminamos De 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 ver la casa Nos vamos lejos Para apreciarla ¿Ven? Es una linda casa ¿No creen? Y una Una vez que terminaste Tu casa Vas a buscar flores No Y ya está Vamos a dormir Y vamos a Dust Bowl Total Ya terminamos todo Vamos a nuestro Proyecto What? Oh my god Oh my god Oh my god